Miren, buenos días amigos, como amanecen, miren como amanezco yo, súper feliz, con un día precioso, un despertar lindo, porque vean. Vean a la sabana, toda fashionista amigos, véanle esa pijama, toda abotonada, de arriba abajo, con cuello, ¿de dónde sacaste esa pijama tan hermosa mami? Sí, es ese de Shein, ay, de Shein, ay, ya puede ser mi modelo de Shein, amigos, mire, mire, ay, mira la otra ahí metida, el perro, la nana, ay, está tan hermosa esa pijama, yo he visto esas pijamas, pero para adulto, ella se cree grande, yo me creo grande. Qué linda, me estaba contando Gigi que ya le están quedando todas las pijamitas pequeñas, sí, porque estoy grande, ya estoy grande, una niña grande. Dile hola amigos, buenos días, ¿cómo amanecen tíos y tías? Miren como estoy de grande, ahí están las tres mosqueteras, vean, la nana, sabana y la Gigi, pero, amigos, ¿cómo les parece que el otro día? Acaba de levantarte, ¿cómo les parece que el otro día? La Gigi le puso, ¿se acuerdan los globitos que le llevamos a Gigi de cumpleaños? La Gigi se los amarró en las piernitas, pero nomás tenía tres, ahí amigos, y bien chistoso, porque ella movía solamente las tres, un pie y las dos manos, donde Gigi le amarró, ¿cómo sabe, mamita? El otro lo dejaba así. El otro lo dejaba como quieto, ahí nos dio una risa porque Gigi me mandó un video, y ella movía y se movía, pero ese lo dejaba quieto, donde no tenía globo, lo dejaba quieto, ¿verdad? Se quedaba así y no se movía. Ay, tan linda. Después de un ratico fue que se dio cuenta que si movía la mano se movía el globo, ¿verdad? Sí, al principio se frizó, pero ella es congelada. Ay, amigos, ahora sí, ahora sí les doy la cara, pero estaba por allá afuera, antesito de que me llamara Gigi, y amigos, es un calor, ay, qué rico este ventiladorcito, sino que se me olvidó echarme, ay, déjame, lo apago, ya, sino que se me olvidó echarme mi, el body spray. Yo no me echo perfume, sino los fines de semana, pero estas así, mira, yo tengo varias. Ahorita les digo cuáles son mis favoritas, porque, amigos, yo me echo crema cuando me baño, y luego me echo esto, pero se me olvidó hoy. Yo lo echo cuando recién me baño, que me seco, y me echo directamente en el cuerpo, y después así por arriba un poquito, porque ya saben que aquí en Miami uno suda, así que sí, uno suda, ya huele a rico. Este se llama Indy Stars. Este es uno de mis favoritos, Indy Stars. Este me lo regalaron, yo ya lo había comprado, pero este creo que salió el año pasado. Ya saben que siempre sacan nuevas fragancias. Este me lo regalaron. Este también fue un regalito que me dieron, creo que una muchacha del gimnasio, Luminous. También es rico. Y este de A Thousand's Wishes, este también es muy delicioso. Ya saben que yo soy pinquisquillosa con así los olores. Cuando son muy dulces, no me gustan tanto. Pero estos tres, yo tengo aquí unos, amigos, viejitos. Yo creo que otros los regalé. No sé. Vamos a ver. Ah, este se me dañó. Mira, este también es A Thousand's Wishes, pero este venía, este ya lo tengo hace tiempo. Venía en una... Mira, son iguales los dos. Sino que este fue en una edición de Navidad. Este, ahora de Navidad. Pero este no lo he podido usar. Tengo que usar uno de los... Porque se me dañó la cosita de acá arriba. Este ya tengo más tiempo con ese, por eso no lo he podido usar. Pero otros que me habían regalado, yo los regalé, amigos, porque ellos... A mí no... Hay olores que me repugnan. Me... No me gustan mucho. Así que ahí está, muchachos. Vamos a comenzar el día hoy a empezar el día. Ah, que se me olvidó contarle que Gigi, el día de hoy, va a ir al acuario. Ahí hay un acuario muy bonito. Y vamos a ir nosotros, pero amigos, ya no quedó... No hubo mucho tiempo tampoco. Y sin embargo, yo les grabé aquí bastante, pero hubo muchas cosas que yo no les grabé. Cuando salíamos y eso, pues no grabé mucho. Grababa un poquitito ahí en el día. Pero de todas maneras, van a ir al acuario hoy, porque dicen que hay un acuario muy bonito. Nosotros fuimos al de Atlanta, que es muy famoso también. Pero Gigi quería llevarnos a ese. Sin embargo, no hubo tiempo. De todas maneras, pasamos muy rico. Pasamos muy chévere allá. Ya saben que uno en familia, haciendo comida o ahí en la casa. A veces a Brian le gusta mucho ver así películas y deportes. Se ponía ahí Fercho con él, a ver deportes, a ver documentales y cosas. Y nosotros pues a cocinar y eso. De todas maneras, Brian, acuérdense que trabajó todos los días. Pero quiero enseñarles, amigos. ¡Tarán! Que está llegando la Navidad aquí. Estaba recogiendo anoche. Y dije, ¡ay no! Lo voy a dejar ahí para mostrarle a los seguidores. Sin embargo, el otro, el otro sí lo guardé. Bueno, mira, yo creo que vaya a ver en el otro canal. Mucha gente que lo regaña a uno y le dice, no, es que es muy pronto, que no sé qué. Pero la gente a veces no sabe, amigos, el trabajo que uno pasa. Porque lo que pasa es que, mira, primero buscar la idea. Segundo, crearla, grabarla, editarla. O sea, son muchas cosas, amigos. Entonces, tiene que uno empezar con tiempo. Porque si no, a veces, a mí me han pasado Navidades que no alcanzo a sacarle todas las ideas. O todas las cosas no alcanzo a sacarlas. Entonces, yo sé que hay gente que se molesta. ¡Ay, es muy pronto! Pero, amigos, yo la verdad, cuando hay videos que me salen, que de pronto, porque me están saliendo. O sea, como a mí me interesa tanto esto, y yo a veces veo en Pinterest y eso, ya sabe, YouTube y todos los otros, Instagram, y me mandan videos de eso. Y yo, tú sabes, si en el momento no me interesa, yo no les voy a hacer un mal comentario. No. ¿Por qué? Porque muchas veces, fíjense bien cómo son las plataformas, muchas veces no son videos nuevos, son videos de pronto viejitos de otra gente que los empiezan a sacar ya, desde ya. A mí me han mandado desde hace como un mes y medio. Y digo, ¡guau! Tan pronto, pero yo no voy a ir a hacerle un comentario mal a esa persona. Porque primero, es la plataforma que lo está repartiendo. Y aunque esa persona lo haya acabado de sacar, de todas maneras, está bien, amigos, que saquen. Y si no me interesa lo que hago, y me gusta, lo que hago es que le pongo un like o lo salvo para verlo después, más adelante. Entonces, lo que yo le digo a la gente, háganlo. Si no te interesa, guárdalo y lo ve más adelante. Y las personas que sí les interese, pues véanlo. Pero no hacer un mal comentario, porque ya saben que, amigos, es trabajo. Esto es trabajo, uno hacerlo y todo, y crear la idea. Entonces, estas cajitas, me las regalaron. Yo creo que las ordenaron, un amigo de Fercho parece que ordenó muchas cajitas de estas. Son cajitas como si fueran para empacar cosas, no sé, son como unas 30, 40, no sé cuántas. Y Fercho me las trajo, porque sabe que yo, siempre, uno está creando cosas. Y las tuvimos ahí, en la bodeguita, como seis meses. Y el otro día me dijo, mami, vamos a regalar esto, a botarlo. Le dije, no, yo tengo unas ideas para hacer. No, no, no. Dijo, abuelo, está bien, si la tienen las ideas, habla. Le dije, sí, eso es una de las primeras cosas que voy a hacer en Navidad, de manuidades. Y mira qué lindas quedaron. Y tengo más, tengo más ideas. Como tengo más cajitas, tengo más ideas para hacer. Déjame, prendo la lucecita acá, para que ustedes la vean. Mira. Sino que pues, así no lo decoré. Lo que pasa es que esta es de la otra decoración que tengo, y es esta. Esta es la que había puesto yo aquí, para darle así como el espíritu navideño. Mira. Algo muy sencillito. Y estas, amigos, las pueden conseguir en Amazon, si de pronto las quieren o eso. Esas las pueden ordenar. No sé si las tenga, pues no sé si una tienda específica. Pero son cajitas de acrílico. Las cajitas de acrílico. Me pareció muy bonito. Y en este, por ejemplo, le pueden poner, yo le puse Joy, que es gozo. Pueden poner una más, y le ponen gozo, en español. Gozo. Y está bonito. Paz. Paz también le pueden poner, si lo quieren hacer en español y eso. Sí, me parece súper bello. Quedó lindo. ¡Feliz Navidad! Buenos días. Feliz Navidad. Ya estamos celebrando las Navidades. Sí. Entonces, prepárate. Prepárate para Navidad. Sí, hay que prepararse desde muy temprano. Sí. Es mejor prepararse ya desde muy temprano, porque ya estamos comprando los regalitos. Amigos, toca uno desde mitad de año empezar a comprar cositas. Para que no se le haga uno tan pesado también. A mí me ha pasado, amigos, que yo casi siempre empiezo con tiempo también. Ay, amigos, he comprado cosas y yo las guardo, las escondo. Cuando estaban los muchachos aquí, yo las escondía. Amigos, tú sabes que se me olvidaba. Y las encontraba después de la vida yo. O a veces empezaba. Ay, 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 eso que compré. Ay, creo que lo compré a Jamie, a Gerson. Ay, Dios mío. Ay, ¿dónde está? Y no los encuentro. Entonces, ¿ya ahora qué hice ahora? Ponerlos todos en un solo sitio. Los puse, estoy poniendo todos en un solo lugar para ya ahí ya empezar a empacar. Ahora, ¿saben qué? Pero que no les pase lo que le pasaba a una conocida de nosotros. Que a ella le regalaban algo en Navidad y ella lo guardaba bien empacadito, ¿sí? Y ella lo regalaba para la próxima Navidad. Yo les conté eso una vez a ellos aquí. Ay, sí, 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 siempre. Y me contaron varias ustedes que sí, yo tenía una tía y sí, yo tenía fulanito. Sí. Pero detallitos, amigos, detallitos. Uno no tiene que dar el gran regalo o el gran que por quedar bien o algo. Porque a la fecha y a mí lo que nos gusta es, por ejemplo, compartir. Estábamos hablando precisamente de eso con Brian, porque Brian es igual. Él no le gusta que, ay, hay que comprar un regalo caro y después al otro año otro más caro y otro para impresionar. Entonces era lo que hablábamos con Brian allá y que él decía que a él le gustaba más como celebrar y todo. Así como nosotros, como en los momentos. Y nos poníamos, por ejemplo, a tomar café. Ahí todos, cuando él tuvo, pues los días que él tuvo libre, los fines de semana que estuvo con nosotros, se salía a tomar café, a charlar con nosotros ahí y todo. Y nos poníamos a hablar de cositas así. ¿Por qué las estamos viendo mucho? No, para ayudarte. Papi, si estará grabando bien, ¿qué dice ahí? Ay, Dios mío. Oiga, amigos, espero que esto esté grabando porque, ay, me ha pasado que ya les conté que tiene el botoncito ese que se pasa para foto o para cámara. Y lo pongo a veces y estoy, hable, 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 hable. Un rato cuando volteo a mirar y no ha grabado. No ha grabado. El hiper, yo salió corriendo porque el hiper, la máquina esa que mete robótica ya a la piscina, estaba como pidiendo ayuda. Ya saben que tiene el app en el celular y le estaba, entonces se fue, no sé, seguro a sacarla ya porque la puso temprano para que limpiara la piscina. Pero sí, amigos, los momentos, los momentos es lo que uno se va a llevar, eso es lo más rico, pasar los momentos en familia y disfrutar. Ya sea, ya saben que las comidas unen a las personas. Uno cuando hace una reunioncita, uno no va a hacer una reunioncita así nomás a palo seco, sino que uno lleva una cosita para compartir y eso. ¿Qué le pasó a la, a la Nito? Ay, papi, pero sí. Lo viste a salvar. Imagínate, sí, que se, en la cosa del cloro, agarró la cuerda y se la comió, se la comió y la empezó a enredar y la enredó, rompió la cosa del cloro. ¿No está loco? Ah, porque es que chupa bastante. Sí. Chupa mucho. No, ya sabes que no puedes poner eso. Sí, o hay que sacar eso. Mucho, mucho más tarde. Cuénteme aquí su sincera opinión. Bueno, estamos en el mes de agosto. ¿Es muy pronto empezar con lo de Navidad? Cuénteme aquí en sus comentarios. Yo siempre empiezo a finales de agosto, principios de septiembre. Ah, pero ya les dije, ya les dije los motivos. Pero yo me refiero a las tiendas. El otro día fui a la tienda del dólar y ya trajeron cosas, las cosas de Navidad. Wow. También. ¿Qué es lo que pasa, muchachos? Mira, yo me di cuenta a través de los años que tengo, la experiencia que tengo aquí en YouTube, que nuestra gente latina, nuestra gente no de aquí de Estados Unidos, sino de nuestros países, porque la gente latina de aquí sí cogieron como las costumbres, y yo inclusive, de celebrar otoño. O sea, poner uno que una calabacita, poner uno el espantapájaro, poner así cositas, las hojitas estas, naranjaditas, y todo. Aunque aquí no tenemos otoño, porque ya saben que aquí es un clima tropical todo el año. Sí baja un poquito más, se pone más fresquito, más rico, para después ahora de octubre, noviembre, se pone rico. Pero, de todas maneras, nuestra gente de nuestros países, como por ejemplo en Colombia, no tenemos las estaciones. Entonces, allá nosotros no celebramos, pues, otoño. Sin embargo, primas, gente que yo conozco, ellas, me da risa porque a ellas les encanta todo esto de las decoraciones de las temporadas, y ellas de aquí, yo creo que ahora ya venden en Colombia cosas en el, en el Dollar City, creo que venden cositas así de las temporadas, pero mis primas, cuando venían aquí, se llevaban cosas para allá, para decorar de otoño. Pero no es mucha costumbre a decorar en otoño. Entonces, yo me di cuenta que esos videos no tenían muchas vistas. Entonces, cuando yo me brinqué ya, no decoro tanto, o sea, yo puede ser que decore un poquito y todo, de pronto no les comparto eso, pero de hacer mucha manualidad para otoño, no es como muchas vistas para nuestra gente latina. Entonces, yo lo que hice fue brincarme para diciembre, y así lo he hecho durante los últimos dos, tres años, y me ha ido mejor. Bueno, yo pienso que sí, porque definitivamente, yo por la experiencia, o por lo que yo me acuerdo en México, no se celebra tanto las estaciones, pero también cuenta mucho en donde viva uno. Yo me acuerdo, te digo, yo me acuerdo que no, pero Navidad, sí, claro, Navidad se celebra, se celebra. Ahora, otra cosa también por la cual tú haces las cosas de Navidad más temprano, es para darle chance a mucha gente que se inspira en las cosas que tú haces para ellos agarrar, por ejemplo, hacer algo así y venderlo. Entonces, claro, tienen que tener tiempo para poder hacerlo. Sí, sí, son muchas cosas, amigos, pero no se me pongan bravos por eso, porque realmente eso es algo que el que le guste lo va a ver, el que no, pues ya lo hace a un lado, pero les decía yo que no hacer comentarios malucos, porque esto, amigos, para mí es un arte. Estar poniendo junto cositas, estar pegando, cortando, haciendo, eso es un arte de creatividad y de paciencia. Entonces, a mí me encanta, yo lo disfruto mucho, yo disfruto mucho esto del canal de editar, de crear, de hacer, me encanta, amigos, me encanta. Y aparte, pues es mi trabajo, pero no sé, me ha funcionado y es rico. No, el que muchas veces la gente piensa, o gente que me han dicho a mí, de que dice, ay, cómo tu esposa le hace para ser tan creativa, wow, se le ocurre cada idea tan buena, tan buena. Y bueno, más que nada, yo quiero que le mandes una foto al muchacho que te regaló esto. Dile, miren lo que hizo mi esposa con tus caritas. Te voy a tomar una foto, Sarita, para que tú les muestres. Ustedes han probado la pasta tuscana, ay, que es tan deliciosa. Bueno, esta semana hice, amigos, pero ustedes saben que a mí me encanta la pasta. Ay, yo amo la pasta, la pasta, el arroz, los tortillas, el pan, todo lo que engorde. Pero, esta semana hice la pasta tuscana. A ver si les hago esa receta aquí. La pasta tuscana, ustedes saben que eso lleva espinacas y los tomatitos cherries. Pero, en vez de echarle la pasta, lo que hice fue ponerle vegetales. Los vegetales y con todo lo que llevaba, todo lo que llevaba. Amigos, ¿quedó? Entonces, le pregunto a Fercho que cómo quedó ese día que él se llevó su lonche y eso. Y digo, papi, ¿cómo quedó la pastica? Y dice, deliciosa. Le dije, ¿sabes qué lo único que le faltaba? Un arrocito mexicano. Tratando de comer bajo carbohidrato, yo pensando en arrocito. Quedó tan divino, amigos. Bien rico. Así que, bueno, todas esas pastas que uno hace, las salsas y que le echa tanta cosa, lo puede hacer uno con otra cosa. Sino que uno es malcriado, amigos. Uno me propuse, me propuse a comer un poquito más bajo en carbohidratos, al menos de lunes a viernes. Sí, porque cuando, a mí me encantan los restaurantes italianos. Y me quedó igual de sabor, el saborcito es lo importante, pero sin pasta. O sea, eran vegetales, toda la espinaca, brócoli, le eché zanahoria, coliflor. Y después la espinaca, los tomatitos cherry y ya lo que todo, la salsita, todas las especias y todo lo que lleva. Igualito lo hice como lo único que no lo hice con pasta. Bien, amigos, se me olvidó contarles los visitantes que vinieron aquí a la casa. La Maite dejó esto. Y el Tiago también dejó por ahí una ropita. Oiga, muchachos, nos da risa porque yo le dije antes de nosotros venirnos, este Brian nos llevó al aeropuerto. Y se siente tan lindo cuando, porque yo le digo a él muchas veces como refranes latinos, y él se ríe. Entonces yo le digo a él que la visita le da a uno dos alegrías. Cuando llegan y cuando se van, entonces le da risa. Y entonces, pero es tan lindo uno sentir que, por ejemplo, él me abrazó y me dijo, ¿Van a venir ahora en octubre? ¿Cuándo vienen? Como que quieren que nosotros vayamos. Entonces es tan lindo que uno, que quieran pues que no se aburren con la visita. Porque ustedes saben que la visita, uno está en sus quehaceres y en sus cosas, que es muy rico cuando vienen y lo visitan a uno y todo, por una semana, por diez días y eso. Pero ya uno tiene que empezar las rutinas y empezar el trabajo. Y uno quiere, si uno tiene una visita, por ejemplo, yo no voy a ir al gimnasio. Simplemente uno corta cositas de hacer para poder atender la visita. Entonces uno a veces ya quiere que la visita se vaya. Díganmelo ustedes, sean sinceros. Sean sinceros, amigos. No, pero es que también hay que considerar que es una visita. Porque hay visitas que duran meses. Ah, no, eso no es visita. Eso no es visita. No, ya, eso es otra cosa. Sí. Pero rico cuando uno quiere que la visita se quede. Se quede porque nosotros, por ejemplo, si tratamos de respetar y de hacerse el espacio, muchas veces nos íbamos mamita. Como él es bien fresco, amigos, en el sentido de que el carro de él es como si fuera el carro de nosotros. Eso sí, Brian, es en ese sentido. Entonces, ustedes cojan el carro. Si ustedes quieren salir, hagan lo que sea. Ahí están las llaves. No, no. Porque al principio, sí, cuando nosotros viajamos las primeras veces, cuando le ayudamos con la mudanza, así, Brian, nos prestas el carro para ir al supermercado. Entonces, Gigi, mami, no tienes que estar pidiendo. Ustedes cójanlo. Porque ya saben, cuando ellos vinieron para acá también y lo que han venido así, ellos igual, cogen el carro a nosotros. Entonces, lo que tratábamos a veces de hacer era de irnos mamita, Fercho y yo. Nos iban por ahí a la panadería mexicana, nos iban por hacer una cosa, para darles espacio a ellos. O sea, a ellos tres. Para que no se sintieran tan ahogados. Sí, no se sintieran tan ahogados. Sí, porque ellos han tenido bastantes visitas este año y han tenido visitas así. De que la gente no, tú sabes, hasta que ellos no los llevan o no los traen. Y eso a veces es muy aburridor. Es muy chévere cuando la visita es como más independiente. O nos íbamos por allá a caminar con Fercho, o nos vamos para el patio, o vamos a ver qué hacemos. Tú sabes, y ayudarles ahí en lo que sea. Y a él le encanta porque le encanta que hacemos comiditas y eso. Que Gigi siempre le cocina, pero... Sí, pero también es rico probar otra... Otra sazoncita. Otra sazoncita. Sí, y a él le gustan mucho las cositas asadas. Le gustan mucho el barbecue. Entonces, cada rato, prendiendo el barbecue, cada rato, cada... Le encanta. Entonces, se siente chévere. Igual Maite, cuando vamos para allá, es... Ay, no se vayan. Y ay, no sé qué. Y el Jamie y ella. Y es bueno, no, tengo que ir para mi casa. Tengo que hacer cosas. Sí. Sí, esa Maite es, pero bien, bien... ¿Cómo se dice? Familiar. Familiar. Bien familiar. Sí, definitivamente. Sí, sí. Ella no quiere que vayan. Ella lo busca mucho. Jenny es un poquitito diferente porque Jenny tiene toda la familia allá. Donde estuviera solita, a lo mejor también, pero igual, ella es... Quédense ahí, no importa, ella no... Sí, no, definitivamente que... En eso sí tenemos suerte nosotros, gracias a Dios, porque... Ay, si me han contado ustedes historias tristes. Ay, una señora me contó aquí. Precisamente ahorita que estuve donde Gigi, me contó, me dijo... Ay, Sandy, ¿cómo te parece que yo tengo mi nietecita? Y yo no la puedo ver y ya tiene creo que ocho años. Y yo, wow, parece que no tiene buena relación con la... No sé si será la nuera o la hija o el yerno, no sé. Y eso sí es triste, amigos. Eso sí es triste porque yo pienso que los niños tienen que tener su figura paterna, materna y tener también la figura del abuelo, la abuela, qué rico. Yo extraño eso porque yo no tuve... Por parte de mi mamá, mi abuela murió muy joven, yo no la conocí. Mi abuela tenía como 45, no sé, muy jovencita. Y por parte de mi papá, sí tuve la figura de abuelos, pero hasta que yo tuve como 6, 7 años. Tengo buenos recuerdos de eso. De mi abuelo, llegábamos allá a la casa de los abuelos y mi abuelita siempre estaba ahí con una señora que le ayudaba. Haciendo tajadas, yo me acuerdo. Y para, oigan al Paco, ya hay que levantarlo. Y cuando, por ejemplo, llegaba que el primo, todo el mundo llegaba donde la abuela, que el primo, que él, eso tenían, yo no sé, pero alcanzaba comida para todo el mundo. Hacían como más arroz, ponían a freír las tajaditas, los plátanos maduros. Yo me acuerdo que yo llegaba allá de mi abuela y los frijoles. ¿Te acuerdas? Los de la boya. En la boya. Eso me acuerdo mucho, como hasta los 7, 8 años, porque ya después les estoy hablando en la parte del eje cafetero, que queda a 8 horas de la capital, en Bogotá, y ya después nosotros nos fuimos a vivir a Bogotá. Entonces yo ya, después mi abuela, bueno, mi abuela era muy mayor y todo, ya después no... No se pudo. Sí, ya no se pudo, ya no crece y todo, no, pero en la parte cuando uno es pequeñito, sí. Entonces eso es muy importante, que vean, que tengan a los abuelos, son muy ricos, muy ricos. Al menos que se acuerden de ese olorcito tan rico que ofrecía cuando uno iba. Bueno, ¿tú tuviste abuelos? ¿Pudiste conocerlos? Sí, por parte de mi papá, por parte de mi mamá, no. Y también yo me acuerdo de cuando íbamos de visita a un pueblito, que íbamos de visita con los tíos. Esa parte que tú dices de los olores, o los sonidos, o la música. Sí, el olorcito a la comida, esa. Oh my, qué rico era. Le trae unos buenos recuerdos, lindos recuerdos. Bueno amigos, hay que ir a pagar el lunch a Fair Shop, y vamos a ir a... Ya son las 11 y media, que era de 12, 11 y media. ¿Se escucharon cómo él reclama? Él reclama porque él quiere, es que le estaba limpiando su canastica, y él quiere salirse ahí, a su patio. Miren, ponle cuidado, ponle cuidado, ponle cuidado, ponle cuidado, ponle cuidado, muchachos. Miren yo, miren lo que yo hago. Y casi todo el día él se está aquí, él le encanta estarse aquí. Y él le encanta estarse chismeando para la ventana, entonces claro, cuando... Ay, el otro día vinieron unas palomitas, amigos, unas palomitas, y las palomitas estaban como bañando ahí, no sé. Y ellas cogieron vuelo, y es, te asustó y fruta me cogió vuelo. Sí. Ya vinieron mis amigas las palomas. Amigos, díganmelo, ¿ustedes quién le va a alcahuetear todo esto a un pájaro? Miren, miren eso allá. Eso vive como en una mansión ese muchacho. Y él cuando, él tiene sus ratos, él le encanta estar aquí, pero cuando se baña... Ah, le voy a traer el agüita, no se lo ha traído. Cuando se baña, yo le pongo el agua acá. Y él se baña, se moja, se moja, se moja. Amigos, le traigo la nuez acá. Cuando se baña solito, de todas maneras, le pongo su nuez, y él va ese allá. Se queda hasta que se seque. Ese es el niño, ese. Gale, yo soy mañoso, yo tengo mis costumbres, yo tengo mis ideas. Mira, Paco. Aquí está tu agüitan, chico. Mucho, mucho más tarde. Oiga, amigo, me tocó traerme a ese muchacho para acá, porque estaba hablando por teléfono y no me dejaba. Estaba hablando con mi amiga Rina, la que era instructora de nosotros acá, en Zumba. Pero lo que pasa es que cuando yo me fui para donde Gigi, digo yo, tú tienes una puntería de agarrar unas fechas. Cada vez que yo me voy, ella ha venido. Entonces, yo me fui para donde Gigi y vino aquí en Miami. Estuvo tres días, dio una clase, lo más de chévere. Ella me invitó, pero le dije, no voy a estar, yo me voy. Y después fue porque cada año es la convención de Zumba en Orlando. Y también fue para allá. Entonces, ya saben, estuvimos hablando, amigos, como 40 minutos de cosas y preguntándole que cuándo iba a venir. Parece que va a venir para el cumpleaños de ella, en septiembre. Entonces le dije, dime bien la fecha para yo apartar y no irme a ningún lado, que es en septiembre. Y ya, hablando y hablando, hablando de cosas, amigos, porque ya saben que cuando una persona se va de un lugar es difícil. Hay muchas instructoras buenas, pero tú sabes que eso es muy importante como el carisma que el ánimo que le ponen a uno y no todas son así. Hay unas instructoras súper chéveres, muy buenas, pero nosotros la extrañamos mucho a ella porque ella siempre estaba inventando cosas. Así vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro y todo. Entonces, pero bueno, ya ahí acoplándonos y aparte ella también ha hablado con las otras y les ha dicho más o menos, mira, tienes que hacer esto, hagan esto. Para que la comunidad pues se sienta más agradable y más chévere y no sé qué. Y sí, está más o menos aquí una instructora que empezó ahora, que es amiga de ella. Ella le dio consejitos y le dijo y de verdad que está bien chévere, bien buena. Así que voy a seguir haciendo mis quehaceres, más que nada que quiero editarles, quiero ir a editarles varias cositas que tengo que sacarles.